Domingo treinta y uno del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cártera de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vean la gente Ensancha las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos Y ningún hombre sobre la tierra los llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes será su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los evangelios fueron redactados Para las primeras comunidades cristianas Para y desde ellas Para ellas porque se escribieron para alimentar su fe Para conservar los hechos y palabras de Cristo Pero también están escritas Desde estas diversas comunidades cristianas De los primeros tiempos Y por eso son testimonio de su fe Y reflejan sus problemas y vivencias Esto parece claro en el fragmento del evangelio de Mateo Que hemos escuchado La comunidad en la que se escribió este evangelio Estaba formada por cristianos judíos Que acentúan más la polémica Con los representantes de la fe judía Los escribas y pariseos En tiempos de Jesús Estos serán los encargados de explicar E interpretar la tradición recibida Jesús los critica por tres motivos Porque no hacen lo que enseñan Porque piensan que su tarea de maestros religiosos Le hace ser superiores a los demás Y porque en vez de anunciar la buena noticia Del amor de Dios Ellos atan fardos pesados e insoportables Y se les cargan a la gente en los hombros Pero no están dispuestos a mover un dedo Para empujar Sin embargo Jesús se había comportado De un modo totalmente distinto Jesús hizo lo que enseñó Jesús no reclamó para él honores y privilegios Y Jesús no cargó sobre los hombres y mujeres Fardos pesados e insoportables Sino que anunció la buena noticia del amor de Dios Una buena noticia de salvación y liberación De amor y esperanza Y alegría para todos Pero además refleja en él la preocupación Por no seguir el método Y el mal ejemplo de fariseos y escribas Jesús ha pensado en una iglesia Donde nadie se sienta padre Ni maestro ni jefe Sino una iglesia donde todos se sienten hermanos Donde todos han de encontrar su sitio Y su tarea de servicio a los demás Por eso nadie ha de pretender En la comunidad cristiana Monopolizar toda la responsabilidad Ni acaparar todas las tareas Y nadie ha de considerarse miembro innecesario o pasivo Todos estamos llamados a parcipar activamente Pues todos somos responsables de la iglesia Y de su misión Aunque no todos seamos responsables de la misma manera Esto nos exige a todos un cambio Y una conversión Han de ir asumiendo su propia responsabilidad Colaborando con interés y generosidad Sin rehuir las tareas y funciones que les corresponden Por su parte nosotros los sacerdotes Hemos de aprender a trabajar No solo para los fieles Sino con los fieles Necesitamos promover su participación activa de ustedes Los laicos Confiándoles una responsabilidad Esta es una de las grandes tareas de la iglesia Ir encontrando cada uno Nuestro verdadero sitio En la comunidad cristiana Para colaborar de manera corresponsable En la vida Y en la misión de la iglesia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones